Hoy hablaremos de los jeans. Es una de las prendas más populares y usadas alrededor del mundo. Los jeans es la prenda versátil básica de armario que puede adaptarse a cualquier ocasión. Los jeans son casuales por naturaleza pero hay formas de conseguir que se vean más elevados y elegantes. Son versátiles, fáciles de usar y muy cómodos. Si eliges el adecuado a tu figura es muy favorecedor en tus outfits. Las propuestas son para inspirarte a vestir elegante con un jeans ya que sea con una blusa linda y le incorpores un blazer, una chaqueta o un saco. Inspírate con estas ideas y viste elegante con tus jeans. Regálame un like. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!